La Consejería de Educación mantendrá para el próximo curso en Castilla-La Mancha las mismas medidas adoptadas en el curso anterior. La Junta apuesta por la presencialidad máxima con grupos de convivencia hasta cuarto de educación primaria. Desde quinto de primaria y hasta segundo de la ESO la distancia establecida será de metro y medio y a partir de tercero de la ESO y el resto de enseñanzas de un metro veinte. En este último nivel educativo solo se va a optar por la semipresencialidad si la localidad estuviera en un nivel de alerta 3 y para ello se ha puesto en marcha un plan de digitalización alternativo. Desde AMPE valoramos de manera positiva que se apueste por la presencialidad en las aulas en todas las etapas educativas pero reivindicamos para mantener esa presencialidad, poder mantener las medidas higiénico-sanitarias también para poner en marcha planes de refuerzo, de apoyo, poder hacer desdobles en aquellos grupos que tengan más alumnado pues apostamos por la contratación de mucho más profesorado para este curso escolar. La mayor parte del alumnado de más de 12 años además del profesorado estará vacunado en casi un 100%. Entre las medidas que se han reclamado ya desde la comunidad educativa mantener al profesorado contratado de manera extraordinaria en el curso anterior para asegurar que se puedan mantener todas esas medidas higiénico-sanitarias. Es fundamental la contratación de más profesorado, la reducción del número de alumnos por aula y seguir implementando medidas anti-COVID en los centros educativos pues para que sean centros escolares seguros y entornos seguros. AMPE aplaude la bajada de la tasa de interinidad en Castilla-La Mancha. La Junta va a proponer congelar su techo de gasto para 2022 y garantiza que no habrá recortes en las cuentas para el próximo año. Esperemos que se aprenda de los errores del pasado y se esté a salvo en educación y en sanidad también de esos recortes porque las consecuencias hemos visto que a posteriores son graves porque luego cuesta mucho recuperar esos recortes en educación y sanidad. Prudencia, coordinación entre sanidad y educación y la comunidad educativa deben ser las claves del próximo curso escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!